En principio, pues se vaya a meter la pata, pero no la mano. Sí, pues nomás que chequen eso. ¿Cuánto crees que le hayan dado? Si es que le dieron. Todavía tengo que dejar ahí hasta que se aclare todo el asunto. Pero vamos a poner, ¿cuánto crees que les haya dado? El más alto. ¿50, 100, 100 pesos? Y por eso perdieron un empleo. Y por eso perdieron todas las prestaciones que tienen ellos y sus familias. Los primeros que les tienen que... el aumento. ¿Verdad? Por pendejos. Entonces eso no se puede hacer. Es que ya ahí me leí. ¿Cuál es su mensaje? Pues la prueba está ahí. Por eso estamos haciendo todo lo necesario para que no caigan en este tipo de situaciones. Los incrementos, las prestaciones. Si de veras lo piensan tantito estos dos que incurrieron, no saben lo que perdieron. Lo más por lo menos. ¿Por qué? Ya dije.